Ya no puedo darte el corazón Iré donde quieran mis botas Y si quieres que te diga que hay que hacer Te diré que apuestes por mi derrota Quítate la ropa si está bien No dejes nada por hacer Si has venido a comprarme, lárrate Si vas a venir conmigo, agárrate Larguemos, chica hacia el mar No hay amanecer en esta ciudad Y no sé si nací para correr Pero quizás sí que nací para apostar Sé que ya nada va a ocurrir Pero ahora estoy contra las cuerdas Y no veo ni una forma de salir Pero voy a apostar fuerte mientras juega No hay amanecer en esta ciudad Larguemos, chica hacia el mar No hay amanecer en esta ciudad Y no sé si nací para correr Pero quizás sí que nací para apostar No hay amanecer en esta ciudad No hay amanecer en esta ciudad Ya no puedo darte el corazón No hay amanecer en esta ciudad No hay amanecer en esta ciudad